Hablemos de olores. Hola, hola chicos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Fernanda Ornelas, por si no me conoces, y este es el primer video que ves mío. Bueno, bienvenidos a este canal. El día de hoy tengo un video que me emociona demasiado. Sé que siempre digo algo muy similar en todos los videos, pero de verdad, este video me emociona porque yo casi no soy de usar perfumes tan afrutados o florales, que son los que a la mayoría de gente les gusta. Yo soy más de perfumes dulces, entonces el día de hoy les voy a mostrar cuatro opciones que son mis perfumes favoritos para estas épocas de calor, porque sí, sí, yo lo sé, yo entiendo que no todo el mundo soportamos los olores fuertes en este tiempo de calor. Como que todo mundo buscamos olores como de limpio, ¿saben? No sé si me voy a entender. De por sí, ya el calor es demasiado atosigante como para agregar un perfume que sea demasiado oloroso. Entonces, vamos a empezar con el video. Este primer perfume, bueno, todos me emocionan, la verdad, pero este perfume es uno de los que más cumplidos me dan con este perfume, de verdad. Y estoy hablando de este perfume, que es de la marca Guess. Desconozco bien el nombre, porque creo que es Guess Girl, algo así, algo así se llama, perdónenme. Pero este perfume, wow, o sea, de verdad, es un perfume no caro, de hecho, no es nada caro. Yo lo agarré hace como dos años, como en 700 pesos por ahí, y la verdad es que me encanta. Es uno de los perfumes de estos que siento que van un poco más con mi personalidad. Les voy a decir aquí, y claro que pondré las imágenes por aquí, de las notas y todo eso, y la durabilidad y bla, 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 ¿no? Pero a mí, a mi Fernanda, se me figura que este perfume huele como a... como a pera, sí, como con manzana. O sea, se me hace muy frutal este perfume, huele delicioso, se los juro. De verdad, a mi suera este perfume le encanta, y claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Tiene notas de manzana, tiene notas de fresa, bergamota, naranja y tangerina, así dice. Estas son las notas que tú percibes cuando recién te lo pones, que son las notas de salida. No me voy a adentrar tanto que si las notas de salida, que si las de corazón y que si las de base, no. Bueno, algo sí tengo yo muy, muy, muy claro en todos los perfumes que uso, no solo en estos, sino también en los dulces, y es que me gusta mucho el jazmín en las notas base, que sean amaderados, y el almiscle. Me he dado cuenta que tiene mucho de eso y un poco de cedro, y este perfume contiene esas notas. Entonces, a mí en lo personal, me encanta, se me hace un perfume súper frutal, huele delicioso cuando lo usas. Y de verdad, creo que es el perfume, hay dos de los que les voy a mostrar, pero este es el que más, más, más me chulean, de verdad. Siento que es una opción súper, súper económica. Es Eau de Perfum, aunque la verdad siento que la estela de duración es como de cuatro, máximo cinco horas, si te fija bien a ti, máximo cinco horas. Entonces, sí, siento que por eso es que no me gustan tanto estos perfumes, porque no duran tanto, al menos en mi piel. Y yo tengo muy bien sabido que también pues tiene que ver el pH, pero es uno de los perfumes que sí tengo que estar reaplicando mínimo dos veces al día, porque a mí me dura un poco menos, pero pues, por el precio, vean ya dónde lo llevo, creo que sí o sí vale la pena. Este siguiente perfume es un perfume que también me encanta muchísimo, que es este de Moschino, se llama Funny, y la verdad, oigan, tengo que hablar de estos perfumes de Moschino, que claramente los envases son preciosos. La verdad, a mí la marca Moschino me encanta también, en ropa, zapatos y todo eso se me hace muy, muy original. Vean, entonces, pues, aquí está el envase, vean qué chulada, hasta con su moñito y todo, pero bueno, eso no es 100% lo importante, sino el olor. Este perfume siento que sí son de esos perfumes que dices, hueles a limpio, o sea, tú te pones esto y sientes que andas limpio, como jabonosito, no sé cómo decirlo, pero también siento que es un poco como floral y que es por eso que se siente ese como jaboncito, no sé si me doy a entender, pero es un perfume que huele muy rico, de hecho, este perfume hizo que mi cuñada se lo comprara, porque es delicioso. Oigan, si les dije que en el de Gress me duraba nada, este me dura menos. Este tiene una estela de duración en mi piel de dos horas aproximadamente, por eso es un perfume que suelo evitar si sé que voy a salir a lugares donde pues estoy en una reunión o cosas así, y más si no lo llevo conmigo, porque pues no lo voy a poder reaplicar, y yo soy de las personas que les gusta oler rico, de verdad, que abraces a alguien y huelas rico. Entonces, este perfume suelo usarlo o después de bañarme, o si voy a ir, por ejemplo, al súper, horas que no me voy a tardar mucho, sino máximo lo que tiene estela de duración este perfume, y sus notas principales o las de salida son naranja, grosella roja y pimienta rosa. Yo siento que a mí en lo personal me da más el olor de las de corazón, pero, pues bueno, que son más florales, que es té verde, peonia, jazmín y violeta. Entonces, es lo que yo les decía, siento que huele como a jaboncito, pero siento que huele a jabón por las notas florales que tiene, y al menos en internet nos dice que es más cítrico, fresco este perfume, pero pues huele delicioso. Este la verdad desconozco en cuánto esté el precio, porque, no les voy a mentir, tengo años con él fácil, unos cinco años, y no me lo he logrado acabar. Me lo regaló mi papá. En esas épocas, creo que costaba como mil doscientos, no sé si ahorita esté en ese precio, sino igual aquí se los rectifico, pero si tienen chance de olerlo en alguna tienda departamental, no la pierdan, igualanlo y pues ya, cálense, pruébenselo, a ver si a ustedes a su pH, si les dura más o les convence. Pasa algo muy muy curioso con este perfume. Este perfume yo no sabía que era edición limitada, cuando se me regaló a mí, porque fue un regalo, yo no sabía, y de hecho es un perfume de catálogo, no es un perfume como los otros dos que mostré, como de líneas de diseñadores y cosas así, no, este es un perfume de catálogo, que de verdad me encanta, desde que me lo regalaron, de verdad se volvió mi favorito. Este es mi perfume favorito de todos los que les voy a mostrar para tiempo de calor, porque siento que está como en un intermedio de los perfumes que me gustan, que huelan potente, que digan, aquí está Fernanda, aquí pasó alguien que huele delicioso, y entre ese esquema de lo que a la gente le gusta, de que no sean perfumes tan... ¿cómo se puede decir? Tan... No, como invasivos, es la palabra que buscaba, invasivo no es. Entonces, este perfume lo estuve investigando para poderles darles las notas, y me di cuenta que era un perfume de edición limitada, pero afortunadamente ya lo volvieron a relanzar, nada más que con otra botella. Estoy hablando de nada más y nada menos de este perfume, que se llama Biografía, que es de Natura. Este perfume fue obsequiado por una persona que yo quiero muchísimo, que es una madrina mía, madrina, ahora si está viendo este video, muchas gracias. Siempre me regala perfumitos de Natura, y la verdad es que gracias a ella descubro cada día un nuevo perfume, y se lo agradezco montones, porque de verdad este perfume me encanta. Ay, lo vuelvo a oler porque... Es que huele delicioso. Lo voy a definir como es para mí. Es un perfume frutal, frutal pero como amaderado, y siento que tiene como que ese toque sensual, a mí se me figura, de verdad, si tienen oportunidad de olerlo, ahí me corrigen en los comentarios. Yo siento que es un perfume sensual, y es de los perfumes que a mí me gustan. Siento que es más frutal que floral, pero sí tiene notas florales. Y la verdad es que la estela de duración, siento que en mi piel, este perfume, es el que más me dura de todos los que tengo aquí. Entonces, eso a mí me encanta, pero siento que tiene que ver esas notas como amaderadas, que hacen que se quede más tiempo en mi piel. Y pues, déjenme les digo las notas. Las notas de este perfume son más florales, me equivoqué yo, pero sí lo sentía más afrutado. Es floral, fresco y cítrico. Y ya después dice que también es afrutado. Las notas de salida son lychee, notas verdes, pera, bergamota y pimienta rosa. Siento que aquí, en este perfume, lo que le da como que lo sensualón, es la bergamota y la pimienta rosa a la primera olfateada, ¿no? Pero, este, como lo dije, tiene sándalo y tiene cedro, que siento que son los, las notas que hacen, que, ¡ay, Dios mío! Sea tan, tan impactante este perfume. De hecho, voy a aprovechar para ponerme, y sí, ¿eh? Me pongo, chorrocientos sprayazos de esto, porque, amo este perfume. Vean, ahí puedo sentir un poco, en lo amaderado, sí, totalmente, pero está delicioso. Si pueden probarlo, igual, creo que las consultoras de Natura, no sé si se les llamen, o vendedoras de Natura, tienen a veces, como muestritas, si pueden pedir una, de verdad, les va a encantar este perfume, y siento que este perfume, es súper versátil, para todo el año. Es un perfume, que yo, yo, yo lo personal, sí lo uso más en tiempo de calor, porque es de los pocos que aguanto, y que aguanta la gente, pero, también lo uso mucho en épocas de otoño, porque es un perfume, demasiado, demasiado, versátil. Hablemos del último, perfume. Y me trabo aquí un poco, porque, aquí les voy a quedar a deber. Como tal, no pude encontrar una imagen, donde me dijera, realmente, así como las anteriores, como qué notas tiene, qué durabilidad, pero, se los voy a describir un poco yo. Estoy hablando, de este perfume, que también, es de catálogo, es de Lebel, si no me equivoco, es Leclat Lebel. Es un perfume, con el que yo di, por error, se podría decir, o circunstancialmente, se puede decir. Mi hermano, hubo un tiempo, donde decidió, ponerse a vender Lebel, todo eso, toda esa gama. Y, me dio una prueba, de este perfume. Loli, me encantó, y le dije, ¿sabes qué? Porque creo que, cuando vendes todo eso, tienes que comprar, cierto producto, para empezar. Y, afortunadamente, lo tenía. Creo que costó, como 500 pesos, la verdad, no recuerdo, si me lo dio, como al precio, que se la daban a ella, o, si estaba en oferta, o, si ese era el precio. Me imagino que ahorita, si ha de estar un poquito más caro, este perfume, pero es delicioso. De verdad, es un perfume. Siento que es como que floral, más floral que cítrico y frutal, pero, sin llegar como a este extremo, de oler como a viejitas, ¿saben? Oigan, a mí me gustan los perfumes dulces, y la mayoría, dice mi esposo, que son de viejita miada, así me dice, pero, hay perfumes de viejitas, que son como atalcados, que, y siento que son atalcados, porque, tienen como que mucha flor, entonces, no me gustan a mí, la verdad. Y este, siento que está como en un intermedio, delicioso, pero, sin caer en ese lado, de oler a viejitas, ¿saben? No sé si me doy a entender. Igual, intenté investigar en internet, como las notas que tiene este perfume, y solamente pude encontrar, perdón, una nota, o bueno, una imagen, que se las estaré poniendo por aquí, donde dice que tiene notas de salida de pera, bombón y rubar, no sé qué sea. Notas de centro, es pétalo de lily, jazmín, zambac y peonias, que es lo que yo siento que es más, como, notable en este perfume, y tiene notas de fondo de cedro, cristal, almizcle blanco, y ámbar. Entonces, y, no sé cómo decirlo, entonces, siento que por eso este perfume, huele como, muy floral, pero sin llegar a ese punto de ser tan atosigante, ¿saben? La estela de duración de este perfume en mi piel, es como de cuatro horas, siento que es uno de los perfumes que más me duran, junto con este, que son de los que más me duran a mí en la piel, para este tipo de situaciones, y la verdad es que, por eso son mis favoritos, y, cero, de verdad, siento que no voy a cambiar ahorita, a mí me cuesta muchísimo encontrar un perfume, para estas épocas, que de verdad me sirva, que de verdad siente yo que estoy cómoda, que no me abandona durante el día, porque ese es el problema, o sea, yo puedo comprar 20 mil perfumes, que ustedes me puedan recomendar, pero no me duran, entonces, sí chicos y chicas, si de verdad ustedes están buscando un perfume, que sea bueno, bonito, y que de verdad huela bonito, yo les recomiendo eso, igual les digo, si tienen la oportunidad de olerlos, no la pierdan, huélanla, y así de verdad dicen, ay no Fernanda, esto huele horrible, no me gusta, cero es mi lado, está bien, también es válido, y pues nada, de verdad, yo estaría feliz, si ustedes me recomiendan perfumes, en la cajita de comentarios, porque, ando en busca, pero no cualquiera me convence, por los motivos que ya les dije, pero bueno, igual acepto recomendaciones, así para poder yo olerlos, y decir a ver, qué tal huelen, qué tal me duran, a ver si invertimos en este perfumito, y pues nada, eso es todo por el video de hoy, de verdad espero que les haya gustado este contenido, porque a mí me emociona demasiado, no sé, siento que si es un tema que les va a gustar, siento que puede ser un tema de conversación entre nosotras, y pues nada, nos vemos en un siguiente video, no olviden darle like, suscribirse a este canal, para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video, pero para eso, tienen que activar la campanita de notificaciones, nos vemos otro domingo, con otro video, bye!